En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de Abril de Mejores Kit Hidroponia. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. ¡Suscríbete al canal! 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 blanco. 4 macetas. Su precio orientativo es de 129 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 2. Xpsomil 200 WL planta crece la luz. Full spectrum para invernadero y planta hidropónica de interior florecimiento de verduras lámparas de cultivo menos calor y rendimientos más grandes. Su precio orientativo es de 88 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos. Top 1. Trafica armario de cultivo interior 100x100x200cm barra grow tent indoor barra grow box hidroponía barra reflectividad milar premium 97%. Su precio orientativo es de 99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.